... Buenos días, a todos por agradecer a la organización por invitarnos a participar a presentar en esta parte de un proyecto y un trabajo conjunto que lo hicimos solos y no es un gran equipo donde hay muchas personas que trabajan en distintas instituciones del Estado y que aportan para hacer un pequeño progreso en el desarrollo de... Yo no me voy a dirigir a la foto, las fotos deberían hablar así solas, espero que todo lo que a mí me falte decir lo digan ellas y después cualquier cosa me lo preguntan. Así que en principio mis compañeros seleccionamos al proyecto que participa en este eje, cual participo yo, que es un proyecto de extensión universitaria, que ya está Luis Arrozados, que desde un comienzo, allá por el 2013, no hace tanto tiempo, decidió trabajar específicamente con un sector de la producción que son el sector conocido como de la agricultura familiar y específicamente con los también. En la zona que nos ocupa, nosotros trabajamos cerca de la Universidad Nacional de La Plata, los partidos con los cuales trabajamos en esta experiencia se encuentran entre 50 y 90 kilómetros de distancia hacia el sur de nuestra localidad, que son los partidos de Magdalena, el vecino a La Plata, y el de Punta Indio, que es el partido vecino que usa a Magdalena en su partida. Estos dos partidos tienen características geográficas propias de la zona, lo que se nos viene a la cuenta dependida del río Salado, así que es una zona generalmente directamente de cría, donde la actividad principal en la zona es la cría bovina y después hay un gran sector de solución de campos, de producción de leche, donde la mayoría son pequeños productores, que tienen entre 5 a 60 hectáreas aproximadamente, y que por las características propias del tipo de producción no venden leche fluida al mercado, no le venden la leche a la industria, sino que como alternativa producen masa como precursor del queso gusariera o alguno de ellos, como producto final, elabora queso gusariera. Entre otras cosas, porque todos los productores estos, por supuesto, son diversificados en su sistema productivo para poder solventarse y distribuir a lo largo del tiempo. Decía que estos productores son, la superficie de producción oscila entre 5 y 60, 70 hectáreas, la característica de los de mayor volumen de tierra, generalmente suelen ser los propietarios, y suelen ser los que más se han capitalizado a lo largo del tiempo. Algunos son propietarios, algunos son los relatarios, algunos son trabajadores rurales, empleados de la propiedad, que por alguna cuestión, digamos, contractual o de arreglo con el propietario, tienen una pequeña parcialidad que les permite complementar sus ingresos familiares fundamentalmente con esta actividad. Nosotros, desde la Universidad de La Plata, desde la Facultad Veterinaria, desde nuestro proceso de prevención, empezamos a trabajar con estos productores, con docentes y con estudiantes de nuestra facultad, y nos fuimos vinculando en esta porción del territorio de la producción tamera, tanto a los municipios, nos acercamos a los municipios, como a grupos de productores ya previamente organizados, o más que nada en su comienzo, estaba en el proceso de organización. También este grupo de productores estaba vinculado a un establecimiento educacional del sistema agropecuario, del sistema de alternancia de esa zona, que es el centro para producción total número 29, después de un punto mayor, donde los técnicos de la escuela tienen un grupo de productores de distintas características. Bueno, ese fue el grupo de gente donde nosotros nos acercamos para empezar a contactarnos, contactarnos con nuestros proyectos y vincularnos. A lo largo del tiempo nos fuimos vingulando con ellos, nos fuimos presentando y colaboramos tanto en el desarrollo del grupo, propiamente dicho, en su formación, como en el vínculo desde la parte sanitaria, que era lo que nosotros veníamos a proponer como intercambio, como oportunidad de intercambio con los productores, lo que hemos dicho. O sea, nosotros nos acercamos desde un sistema, desde la universidad, proponiendo un intercambio de, en la parte fundamentalmente, de sanidad. Después van surgiendo a lo largo del tiempo otras cosas, porque, como le mencionó a alguien en alguna charla, algún colega, o algún compañero de acá, cuando uno está en el sistema, empiezan a aparecer necesidades y demandas que por ahí no son propias de la profesión y hay que satisfacer. Bueno, en este vínculo que nosotros fuimos armando, nos acercamos y empezamos a participar en la Mesa de Desarrollo del municipio de Punta Indio, donde ya estaba el funcionamiento y había otros actores del Estado que estaban vinculados a ello. En este proceso, en el año 2015, a partir del 2015, y previo a eso, nosotros, digamos, en el recorrido del campo, cada vez que íbamos de visita a los establecimientos, hacer una maniobra sanitaria, fundamentalmente enfocada a lo que eran la zoonosis, glucelosis y tuberculosis, que estaban directamente relacionadas con la producción láctea, con la sanidad, con los mismos sanitarios propios para la familia y para la comunidad, porque ellos venden alimentos producidos a base de leche y es un transporte, digamos, de esa bacteria peligrosa para la salud pública. Ese fue prácticamente el planteo inicial de nuestro ingreso al sistema. En ese recorrido, nosotros siempre nos encontramos con los otros actores del Estado que también estaban trabajando en el territorio, como Senasa, como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar, o con algunos otros técnicos del territorio de la zona. En el año 2015, decidimos juntarnos todos los técnicos que trabajaban con ese terreno para formar una mesa interinstitucional que abordara la problemática sanitaria en esas dos localidades fundamentalmente. Es así que nos reunimos y empezamos a charlar, a tener acuerdos para cómo poder trabajar y potenciar nuestro trabajo y nosotros estamos trabajando en el mismo, prácticamente con los mismos productores, pero a des tiempo. Y eso genera muchas dificultades y la verdad que disminuye mucho los esfuerzos finales de los esfuerzos. Empezamos a hacer acuerdos a ver cuáles eran los objetivos, a qué objetivo nos íbamos a proponer, atacar y una vez que establecimos los objetivos, ideamos una planificación como para poner a bordo. La primera meta de la planificación fue juntar a los productores organizados o no y hacer una gran convocatoria para plantearles que la mesa interinstitucional iba abordada a parte sanitaria para que de alguna manera todos los productores de la región en la agricultura familiar también es más cero, que normalmente la mayoría no estaban dentro del sistema formal ni de campo ni de comercialización porque una de las características de este sector es que está invisibilizado dentro del Estado, dentro de toda la sociedad. Por distintas circunstancias el productor nunca se muestra como tambero, nunca se muestra nunca está dentro del sistema de los mercen y tambero entonces ni el ministerio ni los no está en ningún registro como tambero porque él piensa que fundamentalmente que va a tener muchas dificultades y se declara como tambero. Bueno, uno de los primeros objetivos que nos planteamos nosotros es de alguna manera relanquear este sistema porque al poder relanquearlo y que el productor estuviera dentro del sistema formal y dentro de los registros tanto de donde se nazan en ese momento en el ministerio de la agricultura y ganadería que tuvieran los registros correspondientes y a su vez estuvieran organizados nos permitía a nosotros acercarnos a políticas públicas que pudieran gestionarse para que ese productor pudiera crecer mientras ese productor estuviera invisibilizado y no estuviera organizado no había política pública que nosotros podíamos prácticamente acercar. Entonces lo que nos planteamos fue abordar digamos todo eso desde la sanidad. El primer planteo como les digo fue donde juntaron los productores se hicieron las asambleas en un club de algún de un pueblo de las caonas donde asistieron un montón de productores y donde estábamos todas las organizaciones. Se les planteó las circunstancias se discutió con ellos se hicieron talleres que ahí están en las fotos las van a ver y se hizo se volcó en el mismo taller el resultado de los distintos diálogos que se fueron a hablar. En ese diálogo se les propuso a los productores la formalización y la sanidad. La sanidad apuntando a que en algún momento nosotros íbamos desde la mesa interdisciplinar de los técnicos íbamos a abordar la brucellosis y la tuberculosis como como factor ordenador del sistema y en algún momento nosotros ellos cuando estuvieran inscritos como campo los íbamos a llevar al sistema de la presentación de un campo libre de brucellosis que se situó el proceso que es parte de un programa que se les planteó la inscripción iba a ser voluntaria a este programa o sea que no había ninguna coerción digamos en ningún sistema una vez que lo entendieran podían lanzar la inscripción voluntaria que lo primero lo primero que hubieran que hacer para estar adscritos digamos a este proyecto era estar registrados en el RESPA y en el RENAF que son los dos registros mínimos que nos o sea el RENAF que es el registro de los productores de la agricultura familiar y el RENAF que es el registro nacional del CENASA como productor y esto nos permitía a nosotros un primer ordenamiento los técnicos en este proceso una vez que hicimos todo el enfoque con los productores y que ya tenemos la inscripción voluntaria de ellos incluso en la inscripción ayudándolos acompañándolos en los municipios para que también estuvieran inscritos como estamos lo que hicimos fue hacer digamos un diagrama de cómo íbamos a borrar la sanidad en los productores que ya tenemos en ese momento en el primer año se inscribieron los 16 productores entonces lo que hicimos fue organizar distintos circuitos territoriales por donde íbamos a conformar equipos de trabajo acordados entre todas las organizaciones y todas las organizaciones iban a aportar lo que podían cuando mencioné que empezamos a juntarnos y a organizarnos en el 2015 a los que no son de nuestro país y no lo tienen presente en el 2015 fue cuando se organizaron las elecciones nacionales y cambia desde que el gobierno nacional a partir a partir de finales del 2015 nosotros empezamos a ver que va a haber dificultades con todos los recursos que nosotros como autores del Estado de Buenos Aires vamos a tener así que en el 2016 17 18 si no nos encontraban organizados y trabajando en conjunto ningún iba a poder trabajar esa fue la idea de la presión entonces cuando una vez que nos organizamos y armamos los equipos de trabajo cada organización del Estado aportaba lo que tenía y lo que podía aportar en algún momento la Secretaría de la Agricultura Familiar puso disposición a una estrellita y puso disposición la tuberculina la tuberculina que ellos ya tenían disponible para un plan previo que ellos ya venían desarrollando la facultad del proyecto de extensión puso material humano todos los estudiantes y los docentes que estaban a disposición y los estudiantes fueron preparados en distintos talleres para que comprendían no solamente la cuestión de la sanidad sino a qué sujeto vamos a estar dirigidos y por qué estamos dirigiendo esa decisión y acompañamos con el CENASA y con el INTA que ya venían también trabajando en los mismos sistemas y en los mismos sistemas bueno organizamos el equipo de trabajo salimos el objetivo era en primera instancia trabajar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de establecimientos para llegar al nivel de Bruselas o a la inscripción de TAMAS como nivel de Bruselas esto nos llevó a partir del 2016 dos años aproximadamente dos años y un poquito más donde en el primer año hicimos 16 establecimientos en el 2017 en el 2017 en el 2017 en el 2018 hicimos 18 establecimientos y y terminamos bueno cuando nosotros hacemos el proceso de sanidad por supuesto pueden ocurrir dos cosas o encontramos animales reactores positivos o encontramos reactores negativos en su totalidad cuando nosotros encontramos y establecimos reactores negativos lo que hacíamos era de acuerdo a la reglamentación seríamos el mismo esquema de la reglamentación vigente en ese momento hacíamos los tres postreos consecutivos que nos requerían y los presentábamos en el Senasa en los registros en el Senasa y cuando nos encontramos con algún rector positivo lo que hacíamos era un acuerdo de partes con el productor donde el productor se comprometía a eliminar ese animal para faena pero en el momento más adecuado para él porque a veces es muy difícil decirle a un productor que tiene o 6 o 10 o 12 animales que tiene que eliminar uno o dos por distintas circunstancias porque siempre me pasa a mí la anécdota debe ser absolutamente internacional el animal que está enfermo es el que más produce entonces y no solamente eso sino que seguramente empezó a producir hace tres meses entonces está en su pico de producción es la mejor vaca es la que más quiso y todo bueno entonces hay que hacer un acuerdo de partes de que la va a eliminar cómo la va a eliminar y en qué momento incluso la va a eliminar y cuál va a ser el destino de esa leche para mantener todo ese riesgo ideológico que nosotros veníamos trabajando cubierto eso se logró voy a ir cerrando y hoy tenemos desde ese proceso hasta hoy hoy tenemos 16 establecimientos libres de crucerosis inscritos en el sistema formal todos están inscritos como tangos y están en tantas condiciones creciendo un poquito para para terminar la exposición bueno en primer lugar la ubicación de la zona para el sorrible mapa que encontré ahí tenemos ubicada la provincia de Buenos Aires en el círculo negro donde está ubicada la ciudad de La Plata en la universidad de la ciudad de La Plata y nosotros todos son Marberena que está en medio que son las localidades donde nosotros trabajamos Marberena tiene unos 45 o 50 kilómetros y el envío de 90 kilómetros en la campaña como les decía en la campaña de 2017 hicimos 16 se anotaron hicimos 16 productores se impostearon 631 animales en total el producto de vacas por establecimientos por 39 con esa distracción entre 23 y 61 establecimientos por vacas por establecimientos y en el 18 bueno esos son y un poco algunos de los logros que nosotros queremos mencionar es que se conformó una mesa técnica interinstitucional que hoy sigue funcionando en la pasada que tuvimos la primera reunión de este año la participación de estudiantes se logró la participación de estudiantes de la facultad de veterinaria a través de un proyecto de atención universitaria regularización de los productores ante los organismos de los servicios oficiales el RENAF y el RENFA saneamiento de establecimientos también más celos de tuberculosis y glucelosis logrados hoy 16 establecimientos de la agricultura familiar inscritos en el programa nacional como libros de glucelosis y tuberculosis y para nosotros es muy importante la incorporación de un actor social en la agricultura familiar en la agenda de discusión de con las actividades de nuestra facultad lo cual hasta hace unos meses o hace un par de años era bastante utilizado cuando hablamos de agricultura familiar y veterinaria lo primero que dice es que te dedicas a la huerta entonces los asocian el segmento hoy el momento gracias